Eduardo, quiero hablar a solas con Rafael. Sí, claro. Bueno, te veo esta noche en la casa. Gracias. Eduardo, ¿qué haces aquí? Vine a invitar a Rafael a comer. Ah, pues bien lo mismo. Mamá me entregó este documento donde confirma todo. ¿Qué es esto? Es el certificado de opción de Rafael, el que encontraste. Estuve investigando y son las huellas dactilares de la tía Valentina. A ver, entonces ya no queda la menor duda. Rafael y Adrián no son padre e hijo. Así es. No sé si te dijeron que ya sé todo. Sí, ya sabes dónde estoy. Bueno, ¿y qué piensas de toda esta locura? Lo mismo que siempre. Yo siempre supe que era tu hijo. Pero fui yo el que no te quiso ver más. Señorita, usted no puede entrar así. ¿Quién es usted y cómo se atreve a entrar hacia mi oficina? Fernanda García. Quiero hablar con usted sobre Valentina Altamira. Cuando cumplí 18 años me enteré que soy tu hijo. Así que no es necesario que me digas nada más. Bueno, pero yo quiero conocerte, saber más de ti, ayudarte. Pero yo no quiero saber nada de ti. Yo tengo mi familia, tengo mi mamá, tengo mi vida. Yo no sé qué te hayan dicho, Rafael. Pero yo apenas hace unos meses me enteré de tu existencia. Y desde ese día no he hecho otra cosa más que buscarte. No quiero saber nada de ti. ¿Qué no entiendes? No me interesas. Y si me quieres ayudar, regresate a Estados Unidos y déjame tranquilo. ¿Y ahora en qué andas, muchacha? Aquí no se habla muy bien de ti. Dejaste a tus hermanos solos. Mi consciencia está tranquila. La verdad es que he tenido demasiado trabajo desde la muerte de mi padre. Pero, bueno, no importa. No he venido a hablar de mí. Vengo a hablarle de Rafael. ¿Rafael? ¿El hijo de Tita? Sí. El padre biológico de Rafael me pidió que lo contactara. Pero si mi compadre murió hace mucho. Es que no me estoy refiriendo al marido de Tita. Usted es la madrina de Rafael, ¿verdad? Sí. ¿Sí sabe que él está adoptado? ¿Adoptado? ¿Rafael adoptado? Estás loca, muchacha. ¿Cómo crees? Es que el padre biológico de Rafael tiene pruebas. Rafael no es hijo biológica ni de Tito ni de Humberto. Ay, ¿qué cosas estás diciendo? Si yo misma vi a Tita embarazada. ¿Está completamente segura? Por supuesto. Yo atendí a Tita cuando tenía la barriga de este tamaño. Y cuando estaba esperando a ese muchacho. ¡No! 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 Quiero...